Es el protocolo de inicio, vamos a dar lectura a las empresas, cuando escuchen su nombre, pues entregan su propuesta y ya les incorpora el dinero para proceder con el protocolo normal. Grupo formado por Constructora Río y Vivienda e Infraestructura del Sudeste. Genuma Servicio Constructor. Estrategias y Aves de México. Presente. Crosisca S.A. Presente. Infraestructura y Aves de México. Presente. Servicio. Presente. Caminos, Fuentes y Señalamientos. Impulsor Pagene y Citum Desarrolladores. Grupo formado por Marcas y Señalamiento Vial y Rudi Ketz. S.B. M3, Creación presente. Señales y Proyectos. Comercializado e Infraestructura Vial. Presente. Comercializador. Dora. 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 Aseñalamiento Vial y Neila. Monanco. S.R.L. ¿Está bien así? Monanco. Sí. Construcciones para San Construcciones para San Construcciones para San Construcciones para San Gracias. 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 Gracias.